hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal pues este vídeo es el unboxing de los pedales shimano m520 que me llegaron hoy por aliexpress lo saqué de la caja no les alcance a mostrar pero venía muy bien envuelto en papel burbuja y en una bolsa plástica entonces pues no lo mostré esa parte pero les digo si venía muy bien empacado y bueno vamos a destaparlo a ver que cómo vienen estos pedales pues no son gama alta en sí creo que son hasta gama bajita de los pedales s&p son uno de los pedales más económicos vamos a ver entonces aquí están los dos pedales y por aquí vienen los splits bueno aquí está la bolsita con los juli ven perdón con los con los cositos para los zapatos los choclos le decimos aquí y bueno estos son los pedales ve pues la verdad están muy bonitos estos son los pedales shimano no lo mimo no mimo quieta melusito quieta y milo y no no los coques bien bien bonitos para que muy muy bonitos poquito pesaditos pero me gustó que son estos dobles entonces no hay que estar mirando pues yo tengo unos que es solo por un lado por un lado son para zapatos normales y por otro lado son choclitos y pues ya le definitivamente estoy mudado 100% de choclitos entonces por eso me compré estos dobles y pues con los otros me tocaba estar midiendo cada vez que me atornillaba de los pedales me tocaba estar midiendo pues por qué lado viene entonces no no que mejor que ya estar no estar preocupado por eso instrucciones shimano y demás entonces más adelante haré un video de cómo me fui con estos pedales aquí cómo ponerlos vamos a ver cada poco entonces pues eso es muchísimas gracias por estar en el canal los que vieron el video anterior pues está abriendo la disputa por porque no me habían llegado se demoraron casi 90 días sin llegar pero pues bueno valió la pena costaron como 38 dólares con el envío entonces eso es casi 90 mil pesos estos pedales 90 mil pesos colombianos bueno muchísimas gracias y que estén bien chaulé